¡Suscríbete! Os traigo bastante información, pero lo que quiero que hagáis, si queréis, que es lo más práctico, si tenéis dudas que no haya respondido en este vídeo, dejadme en los comentarios y yo anclaré o fijaré un primer mensaje en este vídeo con las dudas que se vayan resolviendo, ¿vale? Porque ya digo que más de alguna cosita todavía nos queda por saber, pero la mayoría de cosas las tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, para centrarnos, comienza el evento de sombras nacientes. Este evento comienza el lunes 22 de mayo a las 10 de la mañana, hora local, hasta el domingo 28 de mayo, 8 de la tarde. En este periodo de tiempo es donde tendremos las raíces oscuras, que por cierto, el lunes, o sea, mañana o hoy, según veis este vídeo, las raíces van a empezar antes de tiempo, no empezarán a las 10 de la mañana, las raíces oscuras van a comenzar conforme comiencen las raíces de la mañana, ¿vale? 6-7 de la mañana salen las raíces normales, que son las que tenemos actualmente, y las raíces oscuras, por otro lado. ¿Cuáles son las raíces que tenemos normales, ¿vale? Durante este evento, las que tenemos ahora mismo, Clefairy, Tentacul, Marril, Scrap y propio, y luego de raíces de nivel 3, Magneton, Lapras, Mogul y Empolio. Recordad, y muy importante, que el miércoles cambiamos de Tapufini a Regigigas, y además también cambiamos de Megapinsir a Megaltaria. Estas son las raíces normales, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con las raíces oscuras? Las raíces oscuras tenemos a raíces de nivel 1, Poliwa, Macho, Vespraud, Veldur, raíces de nivel 3, Beilef, Kilava, Croconau y Snisse. Estas raíces oscuras, en el Nearby, se van a diferenciar, van a estar separadas las raíces normales de las raíces oscuras. Y además, el fin de semana, solo el 27 y el 28 de mayo, tendremos raíces legendarias oscuras, de Mewtwo oscuro con Probabilidad Shiny. Ahora bien, ¿qué es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de las raíces oscuras? Lo que sabemos hasta ahora. Podemos enfrentarnos a raíces de nivel 1 o nivel 3 de momento. La raíces de nivel 1 oscuras son iguales en cuanto a dificultad a la raíces de nivel 1 normales. Esto está bien porque se pueden hacer solo. Y la raíces de nivel 3 cambia la salud. Pasamos de 3.500 de HP a 4.000. Es un poquito más difícil, pero tampoco varía excesivamente. A la práctica, son prácticamente iguales. Y esto ya digo, está muy bien, porque se puede hacer solo o con poca gente en caso de tener una cuenta bajita. Cosas a tener en cuenta a la hora de las raíces oscuras. Lo primero, no hace falta nada. Podéis hacer las raíces con vuestro pase diario o el Premium. No son remotas. Y luego, importante, las raíces son oscuras es porque las toma el Tingu Rocket. O sea, esos gimnasios durante un periodo de tiempo no tienen equipos. O sea, el equipo realmente está ahí, los Pokémon que estén defendiéndolo están ahí, pero no cuentan. Entonces no nos lo van a dar Honor Board Extra por control de gimnasio. Cuando termine la raíces, el gimnasio sigue del color que estaba y con los Pokémon que estaban defendiéndolos. Muy importante, el IV mínimo de los Pokémon que consigamos de raíces oscuras es 6, a diferencia de las raíces normales que es 10. Todos pensamos que iba a ser 10 y esto estaría muy guay, pero sí que es verdad que claro, es que un Pokémon de oscuro lo purificas con un mínimo de IV 10 y tienes una probabilidad muy alta que te quede perfecto o casi perfecto. Entonces, han puesto el mínimo de IV 6, que es igual que con lo que te puede salir de Giovanni últimamente. Pero bueno, no está mal, teniendo en cuenta que aunque te salga de un IV menor, realmente tienes 20% de bonus de ataque. Es decir, casi que prefieres un Pokémon oscuro de un IV peor, ¿vale? Por ese bonus de daño a un Pokémon de mayor IV. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ya depende de vosotros purificarlo, no purificarlo, que mejore, que no mejore. Yo personalmente lo dejaría oscuro. Además, tenéis ahí la probabilidad Xenia en Raid. No sé, a mí me molan las raíces oscuras. Son fáciles de hacer, no dificultan mucho. El IV no está mal, 20% bonus de daño y probabilidad Xenia en la mayoría. Pero además, a las raíces oscuras hay que añadirle el tema de las esquirlas o fragmentos oscuros. ¿Qué es esto? Cuando nos enfrentamos a los reclutas, por ejemplo, reclutas normales de globo, de parada, etcétera, nos pueden dar esquirlas. E incluso haciendo las raíces oscuras, ya sea de nivel 1 o de nivel 3, también nos pueden dar esquirlas oscuras. La cantidad varía. Si es de reclutas, por ejemplo, te dan normalmente una esquirla. De líderes creo que te dan 3. De raíces de nivel 1 oscuras te dan entre 1 y 3 trozos de esquirla. De raíces de nivel 3, entre 4, 3, hasta 11, o sea, varía mucho. El caso es cuando tú acumulas esas esquirlas que te ocupan en la mochila, es como los componentes de radar. Tienes que tener espacio. Cuando consigues 4, consigues formar, gracias a una máquina que te va a dar Willow, una gema purificada. ¿Para qué sirve la gema purificada de esas trozos de esquirlas que has ido consiguiendo de reclutas o de raíces oscuras? Esa gema que tú consigues la puedes utilizar en raíces de nivel 3 y raíces de nivel 5 oscuras. ¿Por qué 3 y 5? Porque es donde se supone que son un poquito más difíciles de hacer que las normales. Raíces de nivel 1 son iguales. ¿Cuándo se utiliza una gema purificada? Cuando te estás enfrentando, por ejemplo, ahora mismo tenemos solamente la raíces de nivel 3. La de 5 de mi tú no sabemos cómo son. Pero actualmente, cuando te estás enfrentando a un jefe de incursión oscuro, llega un momento en que se enfurece. Ahí te aparecerá la gema abajo a la izquierda para utilizarla y por un tiempo determinado le bajará la defensa y ataque y será más fácil de derrotar. Podéis utilizar una gema por cada incursión todos los jugadores que participéis, lo cual lo hace incluso más fácil. Incluso aunque sea solo uno, si tienes esa gema va a ser más fácil de derrotar. Que no está nada mal. Además, bueno, aparece esa aura, ese brillo cuando lo utilizas. Está muy guay. Esto hace, repito, que si la raí de nivel 3 teníais dudas de hacerlo solo, con la gema no debería haber problema. Además, como dato curioso, en este evento del 22 al 28, los globos, aparte de que hay muchos reclutas, los globos aparecen en intervalos de 2 horas en vez de 6 o de 3, que era lo que esperábamos en este evento. No se puede quitar frustración porque no es un evento para quitar frustración al uso. Y bueno, si tenéis más dudas sobre las raids oscuras o las gemas purificadoras, gemas purificadas, me lo dejáis en comentario. Pero básicamente lo que sabemos es esto. A la hora de capturar a los Pokémon, pues igual, la Sonor Ball te puede salir variocolor, el ratio de captura por lo visto es igual. No me preguntéis por raid de Mewtwo o raid de 5 estrellas, cuál es la probabilidad de captura, cómo de difíciles, porque hasta que no llegue el sábado no lo sabremos. Pero las raids son tal que así. Recordad que van a estar solo en este evento en un principio, así que está guay aprovechando porque a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Aparte de todo esto, de las raíces oscuras, de las raíces normales, de los globos, tenemos más cosas en este evento. Por ejemplo, tenemos un spawn dedicado que por Dios y por la Virgen ya era hora. Tenemos un spawn con Ekans, Goldbat, Coffin, Houndour, Puchena, Stanky, Scrubby, Quirfist y Scrabby. De todos estos Pokémon, ¿qué es lo que más nos interesa ver, hacer? A ver, por ejemplo, para tema de PvP, Superliga, viene muy bien Stanky, Scraggy, Machop, Vespro, todo esto también mezclando el tema de raid, ¿vale? Poliwad, Quirfist, Scruppby para la copa chica no está mal, Veldum, son Pokémon muy utilizables en Master también. Para jefes de incursión, evolucionarlos y llevarlos a tope, Machop, Veldum, Sneasel están en raid. Para caramelos XL que nos puedan servir, la mayoría no están mal. Y además si queremos completar esos XL con probabilidad aumentada, la mejor meca que nos puede ayudar a la hora del spawn es Megahondo, ¿vale? Que comparte tipo con la mayoría de tipos que hay, como dato. La verdad es que son Pokémon que no están mal, son uno que otro más raro, los de raid, joder, están muy bien, el IV. Y siendo oscuros te ayuda bastante, me gusta. Más cositas que tenemos, misiones de campo, no son nada del otro mundo, pero os pueden ayudar. Tenemos ganar una incursión, capturar 10 Pokémon tipo veneno, 10 Pokémon tipo siniestro, dar más poder a un Pokémon 5 veces y dar más poder a un Pokémon una vez. Todo eso da entre 300 y 1000 de Pueblo Estelar, aquí tenéis la infografía. Y luego hay una misión que es derrotar a dos reclutas, te va a dar un componente. Igual hay alguna misión más, pero en principio son estas. Van a tope con los Rocket y con el Pueblo Estelar, ¿vale? Esto es el evento. Os puede parecer poca cosa, pero de verdad aprovechar las leyes oscuras, que no están nada mal. El bonus de los balones, el bonus de los globos, etc. El sábado veremos qué tal es Mewtwo, qué difícil es ese ratio de captura, pero el resto creo que está más o menos solventado. ¿Se pueden acumular las gemas purificadoras? Sí. ¿Se pueden utilizar en otras raids que no sean de 3 o de 5? No. ¿Se puede hacer todo a la raid de 3 estrellas oscuras solo? Pues depende de tu cuenta, pero seguro que sí. Y con las gemas purificadoras también. Vamos ya al tema de la Master Ball. ¿Por qué se desbloquea una investigación que teníamos parada desde marzo? La investigación de Let's Go o Vamos Allá. Esta investigación la podéis coger hasta el 1 de junio. Es gratuita y aunque la podéis acabar cuando queráis, recordad que después del 1 de junio, si no la tenéis, desaparece. O sea, no se puede poder acoger. Si la tenéis, la acabáis cuando queráis. La investigación en sí ya os adelanté, bueno, hace marzo, las 3-4 primeras etapas. ¿Vale? Entonces me voy a centrar en las 4 últimas. De todas formas, si queréis la infografía completa, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace a la infografía para que la veáis vosotros. ¿Vale? Pero, si ya tenéis la misión de antes, la etapa 4 es la que se desbloquea al iniciar este evento a las 10 de la mañana del día 22. La etapa 4 de 6 nos pedirá capturar un Pokémon, que nos dará 1000 de experiencia, 1000 de polvo estelar. La etapa 5 de 6 es capturar 25 Pokémon, que nos dará 2500 de polvo estelar. Derrotar 3 reclutas del Tingu Rocket, que nos dará 3 pociones. Hacer 3 lanzamientos excelentes, no tienen por qué ser seguidos. Farfetch de Galar con probabilidad Shiny. Evolucionar 5 Pokémon, 2500 de polvo estelar. Combatir en un gimnasio 3 veces, 5 revivir. Y aquí ya, con esto que es relativamente fácil, nos van a dar 1000 de experiencia, 1000 de polvo estelar. Y la Master Ball, que ahora hablaremos de ella. La etapa 6 de 6 es recoger recompensas, 10 Ultra Ball, 2 vallas piñas plateadas, un roto de estrella. 3000 de polvo estelar y 3000 de experiencia. La Master Ball, por el momento, la única forma de conseguirlas en esta misión. No se va a poner a la venta en la tienda. Y no puede fallar. No puede fallar. ¿Y por qué no puede fallar? Te la van a entregar con esta maravillosa animación, que ya conocíamos, porque se filtró en el código. Y va a ser una opción más de Poké Ball. ¿Vale? O sea, tú cuando estás, ya sea con el Tingu Rocket, ya sea que estás en una Raid, con Pokémon de Spawn, de Incienso, con cualquier Pokémon. La Master Ball es utilizable. Te da la opción de cambiar la Poké Ball, Honor Ball, lo que sea, a Master Ball. Cuando haces ese primer cambio para utilizarla, te salta una alerta. Y cuando la seleccionas para tirarla, te salta otra alerta. Es decir, que la tires por error es sumamente complicado. La animación, cuando la lanzas, es espectacular. No se puede caer. O sea, tú pulsas y directamente la Master Ball va hacia el Pokémon. Y ya, captura, sin más. ¿Vale? No hay más, no hay más. Esta es la Master, porque ya depende de vosotros si usarla o no usarla. Ya os trajo un vídeo donde dije donde yo la usaría o de momento me esperaría. Y listo, ¿vale? Creo que he solventado todas las dudas posibles. Dejad en comentarios si os queda alguna más. Creo que es relativamente fácil todo de entender. Y simplemente me queda desearos mucha suerte con esas raíces oscuras. Que os salgan buenos Pokémon, que os salgan Shinies. Aprovechar el Spawn, aprovechar los Rocket y aprovecharlo todo. Es un evento que es diferente, pero a mí me gusta. Así que, suerte. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer. Un saludo.